Para ti, mi calentia Para ti, mi calentia, para ti, para ti, santiaguera Quiero cantarte y tenerte, para entrar pronto en detalles Quiero cantarte y tenerte, para entrar pronto en detalles Porque no me gusta verte, reambulando por las calles Porque no me gusta verte, reambulando por las calles Para ti, mi calentia, para ti, para ti, santiaguera Para ti, mi calentia, para ti, para ti, santiaguera Para ti, mi calentia, para ti, para ti, santiaguera Una dama tan bonita, eres tú mi idolatría Una dama tan bonita, eres tú mi idolatría Cuando me miras, me invita Venga, mi calentia, mía Cuando me miras, me invita Venga, mi calentia, mía Para ti, mi calentia, para ti, para ti, santiaguera Para ti, mi calentia, para ti, para ti, santiaguera Para ti mi caleña, para ti, para ti santiaguera Para ti mi caleña, para ti, para ti santiaguera Del Valle La Soberana, la más linda del jardín Del Valle La Soberana, la más linda del jardín Caleña, caleña mía, mi canción es para ti Caleña, caleña mía, mi canción es para ti Te lo dice Quique Música Para ti mi caleña, para ti, para ti santiaguera Para ti mi caleña, para ti, para ti santiaguera Para ti mi calentia, para ti, para ti santiaguera Para ti mi calentia, para ti, para ti santiaguera